Una esperanza destruida, un corazón que parte Esta relación fue terminada con puntos y aparte Una página se pasa y otra comienza a escribirse Porque un amor de pronto comenzó a extinguirse ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Acaso saliste huyendo? Aún teniendo en cuenta a ti te sigues queriendo Tú hablabas de un futuro que nunca llegó a existir Quizás lo que decías, que sentías, llegaste a fingir Desapareciste, me dijiste que siempre estarías Pero de repente demostraste que no me querías Me trataste bien pero solo fue al principio Primero fue un tesoro, luego fui basura y ripio La ilusión de tu corazón desapareció o sigue ahí Pero dentro de ella ya no estoy Tu amor se alejó y no sé dónde se encuentra El mío sigue aquí Si no me crees a mi corazón entra Y compruébalo tú misma, lástima que no observamos Todo desde el mismo prisma Yo era feliz, tú lo parecías Pero ahora dudo mucho de todo lo que decías Terminaste con lo nuestro, si de un cuento se tratase Sin final feliz, eso y todo quedó una frase Basta una mentira para que todo fracase Fue así como te perdí, el sentimiento se deshace ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.